Nuevamente vengo acá a hacer por favor una queja contra lotas, porque el día de hoy me encontraba cocinando en horas de la mañana, cuando se va el agua me pico afuera y resulta que me estaban cambiando esos medidores nuevos que están cambiando, y para eso debo de comunicar que hace más de un mes fueron a hacerme firmar un acta que me iban a hacer ese cambio del medidor, lo cual yo no firmé porque no acepto, ya que recientemente hace un poquito más de un año yo puse mi medidor, yo compré aquí en Tendiserve y la OTAN fueron y pusieron el medidor en vista de que no había agua y yo pagaba agua por gusto, entonces desde ese tiempo yo venía pagando lo justo, salvo algunos casos que me han exagerado el consumo y que como ustedes son testigos yo he hecho mis respectivas denuncias. He ido a hablar a la OTAN porque cuando me han estado cambiando este medidor nuevo yo le he dicho que en ningún momento yo he autorizado y que por favor inmediatamente me ponga mi medidor a ver que es mío, y ellos han hecho, han puesto mi medidor y se han llevado su medidor nuevo, pero a la vez se han llevado el seguro que yo compré porque eso también yo la vez pasada hice mi queja pública ante ustedes porque pagué, por mi barrio estaban robando los medidores de agua y yo fui a la empresa, pagué 7 soles creo para que me pongan esa trampita y más de dos meses que no me ponían la trampita. Fueron también ellos después que hice mi queja, fueron con su cemento, su arena y pusieron la trampa, según unas cositas así, como canastía. Resulta que la chica que ha ido tenía la canastía en la mano, me dice, no señor, esto es mío, me lo llevo. Y es mío, no me lo ha puesto, me ha dejado mi medidor. Eso es robo. Sí, se han robado la canastía. Acabo de ir a hablar a un representante, porque ellos muy puntuales ya se fueron a almorzar todos, con un encargado que estaba dentro de las 15 horas, ese señor ha tomado nota y me dice que va a hablar en el transcurso de la tarde con el encargado, porque quienes han ido a ponerme eso de los medidores es una empresa nueva, que yo no sé dónde, de quiénes eran, que van a hablar con ellos. Entonces, por medio de estos medios de comunicación, quiero hacerles llegar mi denuncia de que la OTAS o responsables de la empresa que trabaja con notas se ha robado, se ha robado el seguro, la protección que tiene mi medidor y que está expuesto mi medidor en cualquier momento, cualquier persona o ellos mismos, cuando yo no esté, puedan venir, llevárselo y decirme, bueno, no hay que ponerme el medidor que ellos pretenden ponerme, lo cual yo rotundamente rechazo y no acepto ni aceptaré que ellos me pongan ese nuevo medidor. ¿Ester, Quillay, León? Ahora, señora Esther, esperemos que esto no esté ocurriendo también con las más vecinas, con las más viviendas. Entonces, me imagino que tal vez, sino que la gente, uno, que esto lo hacen en horas de que uno está, porque si yo también no me doy cuenta, no estoy cocinando, ni cuenta me doy que me están robando la puerta de mi casa. Yo he salido y le he visto a la señorita con un chaleco celeste que ha tenido el seguro de la mano. Señorita, cuando me ha puesto, póngame mi medidor, me puse fuerte, me ha puesto mi medidor, no, esto es mío, ¿cómo que va a ser tuyo? Eso lo he comprado, yo he pagado en la empresa. Y usted, la vez pasada, me ayudaron los medios de comunicación, cuando yo más de dos meses no me exponía en esa canastía. Es por eso lo que, por favor, exijo, de que la empresa me ponga de mal, me han quedado un señor de que hoy día me lo va a solucionar en la tarde. Cosa de que yo sé de que ellos son bien, se toman todas sus paciencias del caso, ¿cuándo lo harán? Pero yo si no me lo están poniendo el día de hoy. Es más, en horas de la tarde, yo me voy a acercar a la comisaría a poner mi denuncia por robo, porque esto es robo, yo no voy a permitir que se lleven la canastía y posteriormente se lleven mi medidor que me ha costado a mí. Sabemos que están ocurriendo muchas cosas en la OTAS. Ayer me acabo de enterar algo que me ha dejado, Dios mío, me ha dejado muy preocupada. Yo no sé qué están haciendo las autoridades aquí en Guaral. Estamos consumiendo un agua con arsénico. Esto está probado y comprobado. Y yo no sé quiénes van a ser los encargados de hacer la denuncia, porque aquí en Guaral pasa de todo y nadie dice nada, nadie hace nada.